Cada vez que hay conversiones se va inyectando dinero por parte de la Secretaría de Finanzas, ya que el punto de este programa es convertir al máximo la mayor cantidad de unidades de taxi que se pueda. Tenemos aproximadamente 6.000 unidades convertidas, el año pasado convertimos 800. Lo que nosotros tenemos pensado ya, proyectado para este año, es convertir masivamente y queremos llegar a unas 2.000 unidades a nivel nacional a través de unas ferias que nosotros estamos implementando con la empresa convertidora para poder llegar a lugares que no solo sea Tegucigalpa, San Pedro Sula, sino que también llegar a otros pueblos que tienen ya gaseras para que ellos puedan gozar de ese beneficio que le está trasladando el presidente de la república directamente a las personas que manejan los taxis, ya que el beneficio es evidente, ellos lo sienten, tienen un ahorro casi de la mitad de lo que ellos gastan al poner gasolina. Importante recalcar ese tema, esto no tiene costo, es un proyecto que el presidente impulsó a través de un fideicomiso, por ende el fideicomiso gestiona los fondos y le paga a la empresa convertidora. Entonces esto no tiene absolutamente un tan solo cobro que represente para el taxista. Así es, también esto es parte de la estabilidad de las tarifas, ya que como siempre se menciona que uno de los temas que se tiene bastante alarmados a los taxistas en general, al transporte público a personas, es el alza en el combustible. Entonces en ese sentido, ya que el gas viene a aliviar bastante, casi que un 50% este gasto que tienen, esta es una de las partes que nosotros determinamos para no incrementar tarifas. Para poder adoptar este beneficio, usted lo que tiene que tener es su unidad debidamente censada ante el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Con usted tener su unidad censada, nosotros lo ubicamos en el sistema, vemos que toda su información esté en orden y al tener esto y que sea procedente, nosotros solamente se lo remitimos a la empresa convertidora y le hacen la conversión. Esto no es ningún tipo de trámite engorroso, sin embargo nosotros hacemos todo el trabajo del back office y luego posteriormente se le hace la conversión. Este fieicomiso inició en el 2013 y desde el 2013 para acá se han venido haciendo las conversiones. ¿De cuánto es el fieicomiso? El fieicomiso ahorita tiene aproximadamente 10 millones de lempiras, pero esto se va a renovar cada vez que se necesitan más fondos, entonces la Secretaría de Finanzas, quien es quien directamente administra este fieicomiso, le va depositando ingresos. Este es un proyecto que ha venido a beneficiar a todos los compañeros taxistas, lo miramos bien porque en este tiempo que estamos, usted sabe que tanta competencia ilegal que tenemos los compañeros, pues se les hace más difícil llevar una provisión a sus hogares y con esta economía que les ha venido dando, pues ya están recibiendo los beneficios los compañeros. ¿Cuánto se ahorran ahí? Se están ahorrando de un 40 a un 45% del valor real del combustible. Podemos hablar de 150 a 200 lempiras a diario para ellos, llevan más, tienen más que llevarle a sus hogares, a su familia. ¿Entre esos beneficios esto ha generado empleo también? Claro que sí, genera empleo, pues porque hay bastantes compañeros transportistas que los carros los tenían parados porque no les daban, porque carros muy gastones, por decir así, carros que consumen bastante combustible y el compañero no ha querido trabajar, el conductor, entonces ahora con este beneficio, pues ya gracias a Dios están laborando todos los carros. ¿Es difícil la situación de este rubro de ustedes? Claro que es bien difícil, pues con tanta cosa que está pasando, violencia, extorsión, de todo un poco. No podemos trabajar, pero no nos toca de otro, es lo único que podemos hacer, pues trabajar y trabajar de motorista, de taxi y gracias a Dios, pues siempre los está bendiciendo y cada compañero lo que les pido que se indignen y les pidan al Señor cada vez que salen que puedan volver a sus hogares. También, pero bueno, eso ya prácticamente es una rutina, porque ¿qué podemos hacer? Es algo que tenemos que afrontarlo y estamos trabajando para recibir más por parte del gobierno, más seguridad porque es deber del gobierno que nos brinda la seguridad a nosotros, todo el pueblo hondureño. Realmente no lo, o sea, se está trabajando en eso, pues, pero no tenemos la seguridad que realmente necesitamos, pues, porque aquí los únicos perjudicados somos nosotros, pues, porque nosotros ponemos el dinero y los muertos.